No voy a hablar No voy a hablar en el registro de recién, por supuesto, pero entiendo que hemos visto un modo más de los tantos a poner en juego para estar atentos en la difícil tarea que tenemos, como decía muy bien Silvia, en la compleja tarea que tenemos quienes nos dedicamos a enseñar. Bueno, en primer lugar un agradecimiento inmenso a Tomás y al profesorado, pese a muchos años, muchos, no los digo porque me da vergüenza por la edad, que trabajó en Córdoba, no conocía a Breville. Sí, había escuchado hablar de este profesorado y también de este congreso, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, una aclaración sobre la presentación de recién. Yo he sido coordinadora de un programa de formación docente entre el Flaxo y la UPC. Hace más de 10 años o 15, que dejé esa tarea, que está a cargo de otros. Así que, vale porque me une profundamente a esta provincia en momentos muy complejos. O sea, ayer cuando preparaba lo que voy a decir hoy, me daba cuenta de eso, que tengo así como recuerdos muy vivos de esta provincia en años muy difíciles, alrededor del 95 en adelante. Pero bueno, ya hace mucho que no trabajo específicamente aquí. ¿Qué quiero compartir hoy con ustedes? Entiendo, por lo que me contaba Tomás, que acá hay quienes estudian para enseñar, acá hay quienes trabajan enseñando, hay quienes se acercan de otros modos a la escuela. Y para los que estamos de este lado, no es tan fácil encontrar una misma, a ver, una presentación que sea común a gente tan diversa. Creo que tenemos algo en común, que es el trabajo de enseñar, que son las escuelas. Y sobre eso quería hablarles. Voy a tomar una hipótesis provocadora, déjenme darle una vuelta, a ver si en todo caso después la discutimos. Lo que voy a decir es, el título que le pusimos a la charla, que es la pregunta acerca de si la formación docente es una varita mágica. Podríamos decir, sí, nuestra tarea es una varita mágica, también. Entonces, ¿qué es una varita mágica? Una varita mágica es un objeto que cuando está en manos de las hadas, tiene poderes para transformar, para hacer aparecer o desaparecer. Objetos, sueños, vidas, miedos. En los cuentos infantiles, la complejidad existe antes y después, y o después, de la operación de la varita mágica. Pero la operación que hace la varita mágica es justamente eso, muy simple. Es mágica. El acto mismo de la varita permite transformar lo que toca. En esos mismos cuentos, la varita mágica lo puede todo. La varita mágica casi no tiene acciones que le sean imposibles. En todo caso, ustedes recordarán, porque hace mucho que leímos cuentos de varitas mágicas, que podemos elegir cuántas, pero no más que sí. Y tenemos la certeza que con la varita mágica lo veremos transformacional. Bueno, mi hipótesis es que es la formación docente. Se piensa la formación docente como si fuese una varita mágica. Que con ella solucionamos los problemas de la escuela, de la educación, de los nuevos jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, lejos de opinar que la formación docente no es imprescindible, estoy a cargo de la Cátedra de Formación Docente de la Universidad de Buenos Aires. Digo, yo entiendo que la formación docente es una condición imprescindible. Y también que es una condición insuficiente. Sobre eso me gustaría conversar con ustedes. Y para eso no puedo no hacer una pequeña historia del lugar que hemos tenido las y los docentes a lo largo del tiempo en nuestro país, que es una historia distinta a la de otros países. Hace poco leí a un sociólogo inglés, un sociólogo de la educación, Stefan Boll, que decía eso, ¿no? Analizaba distintos países de América Latina y decía, bueno, Argentina es distinto a todos los demás. Tiene una historia en relación con la educación, con la educación pública pensada en sentido amplio, que es muy distinta a la del resto de los países de América Latina. Voy a hacer una pequeña historia, lejos de ser exhaustiva, solo para poder argumentar mejor. Si nosotros pensamos en la creación del sistema educativo argentino, en las últimas décadas del siglo XIX, tenemos que pensar varias cosas. Primero, es una creación que hace el Estado Nacional. Es una creación centralizada, que nace centralizada y que tiene juntos al sistema escolar y al sistema que informa a quienes enseñan. Que cuando se diseña, y vuelvo a decir, no es así, la mayoría de los países del mundo occidental, nosotros somos muchos de los modelos norteamericanos y francés, se crea un sistema educativo de la mano, también de un sistema formador. Si el Estado se hace responsable de crear escuelas a lo largo del territorio nacional y también de formar a quienes van a trabajar ahí. ¿Por qué? ¿Qué tarea preside eso? La tarea es forjar una identidad nacional homogénea. Homogénea. Indígenas, gauchos. En la ciudad de Buenos Aires hubo un momento que el 40%, solo el 40% era de esta tierra, el 60% eran inmigrantes. Frente a ese panorama, la formación de una nación. La tarea de producir argentinos, argentinas. Eso es, simplificando, vuelvo a decir, la tarea del sistema educativo. Para eso necesita escuelas, para eso necesita escuelas normales, para eso necesitan maestras y maestros. Y en ese sentido, congela las diferencias. Las diferencias quedan afuera. En la escuela, adentro de la escuela, somos todos iguales. Ahí quiero recordar algo que plantea muy bien Inés Duzel. Inés hace la historia de los guardapolvos en la Argentina. Léanla alguna vez porque es muy interesante. Y cuando trabaja eso, ella dice, la Argentina construyó, en ese periodo, la igualdad como homogeneidad. Es un modo posible de entender la igualdad. Como somos iguales, somos iguales y somos homogéneos. Y como somos homogéneos, somos argentinos. También la escuela se construye como un espacio común. Bien, les voy a leer un texto muy cortito de la revista El Monitor. Ustedes saben cuál es la revista El Monitor. La revista El Monitor nace con Sarmiento. Hay periodos en que la mayoría que se discontinúa, se renovaba, etc. El Monitor, 1881, dice lo siguiente. La escuela pública reúne al hijo del primer magistrado de la República, sentado al lado del más humilde artesano. Hijos de médicos, abogados, comerciantes sacados de al lado, fraternizando con los del carpintero del albañil de sirviente. Así se previenen las crisis sociales, dice El Monitor. Se establece la verdadera democracia basada en el amor recíproco, sea cual fuera la posición del individuo. La conexión entre este texto de 1881 y la frase que nos leyeron del Papa Francisco, en la apertura, queda a la mano de todos, de ustedes, pero es absolutamente íntima la relación entre cómo pensar que más allá de la posición del individuo, hay algo de lo común y la escuela como espacio de construcción de lo común. Uno tendría que decir, cada vez más, cuando la fragmentación no la liquida, la escuela es uno de los pocos espacios de construcción de lo común que resta en nuestras sociedades. Entonces, uno podría decir, hasta la primera mitad del siglo XX, hay lo que François Douet, que es un sociólogo francés, dice la vigencia del programa institucional. Lo dice trabajando sobre los otros, sobre el trabajo, sobre los otros, y él dice, la escuela es un santuario, en el sentido de que las escuelas se construyen, las escuelas públicas, de fines del XIX y principios del XX, se construyen tomando mucho de lo que la Iglesia había logrado construir anteriormente, pero a la vez haciendo las laicas y responsabilidad del Estado. En el sentido, la escuela como santuario quiere decir que es una escuela protegida, es una escuela donde lo que pasa adentro, de algún modo, está protegida. Y tiene la escuela una fuerte promesa de ascenso social. Quienes van a la escuela, todos esos diversos que vengo de leer, esperan que la escuela sea aquello que les permitirá lograr un futuro diferente al presente personal y familiar. En ese contexto, el lugar de quienes enseñamos es un lugar blindado, podríamos decir. Quienes enseñaban, no me refiero al presente, que tiene que ver con una férrea autorización estatal. Esa convicción del Estado, del Estado Nacional, de que la escuela es la herramienta principal para construir la Argentina, produce una protección inmensa y una confianza inmensa en la escuela y de quienes enseñamos en ella. Déjenme contarles una anécdota que recupera Beatriz Arlo de una tía de ella. Rosa del Río hizo una anécdota de alrededor de 1920 en una escuela pública, una escuela pública de primaria de la Ciudad de Buenos Aires que hoy sigue existiendo, que es a tres cuadras de donde yo vivo. Primero, primer día de clase, Rosa del Río, forma a todos los chicos el patio. De un lado los varones, del otro las mujeres. ¿Cómo se llama? Era común. Llama al peluquero del barrio. ¿Y qué le dice al peluquero? Bueno, rapame a todos los varones, por favor. No lo dice así. Y el peluquero efectivamente lo que hace es rapar a todos los chicos de esa escuela, a todos los varones. La preocupación en el marco del higienismo, que era una de las características de la pedagogía de comienzos del 20, era que los chicos tengan piupos y que se contagien. ¿Ustedes se imaginan que ustedes hoy, como maestras, como profesores, les formen a los varones en el patio y los rapen a todos? ¿Es factible eso hoy? Cuando reconstruye esta historia Beatriz Arlo, en el libro que se llama La máquina cultural, Beatriz dice, nadie protestó. Entonces, hay dos cosas. La primera es que me parece que es una situación que muestra efectivamente la autoridad indiscutible de quienes se enseñaban mucho más de la señora directora de la escuela. A nadie se le ocurría que discutiera lo que me ha propuesto la directora. La otra es que también nos muestra que no todo pasado fue mejor. Hoy, no solo no nos dejarían, sino creo que compartimos, nosotros no invadiríamos de ese modo el cuerpo de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, a ver, una cosa más. Por supuesto que todo esto convive con otras perspectivas. De lo que estoy hablando es del normalismo triunfante, de lo que el Estado apoya fundamentalmente. No es que sea sin grietas. Adrián Amoroso estudió muchísimo en ese periodo lo que planteaban los docentes democráticos radicalizados, lo que planteaban los socialistas, lo que planteaban los anarquistas. Muchos anarquistas, muchos inmigrantes que llegaron, trajeron también posiciones socialistas y anarquistas de la Europa de comienzos del 20. Entonces, uno podría pensar en las sociedades populares de educación, uno podría pensar en las bibliotecas populares de aquel periodo. Bueno, no estoy tomando eso, pero quiero decir, había otros modos de pensar la relación con la cultura, la construcción de lo común, la posibilidad de la ciudadanía. Ahí podemos pensar en Julio Barco, podemos pensar en Antonio Sobral, podemos pensar en la hermana Brumana, las hermanas Cosettini, muchas han construido otros modos de pensar la docencia. Pero lo cierto es que nuestra posición venía muy unida a la autorización estatal indiscutible y también la formación venía unida a eso, la inicial y la continua. Durante las primeras décadas del sistema educativo, la fuente principal de la formación eran los inspectores. Los inspectores daban conferencias teóricas cada 15 días obligatorias y ellos eran los que transmitían los temas que les parecían centrales. Bien. Entonces, ahí es que había una fuerte confianza pública en la escuela, en la promesa de la escuela. En la promesa de la escuela a través de quienes enseñaban en ella. Un Estado que protege y que construye la nación a partir de las escuelas y de quienes enseñan en ellas. Uno podría pensar que un segundo periodo, vuelvo a decir, es una cosa muy esquemática, disculpen, es el periodo del desarrollismo, que tampoco es argentino, este tiene una fuerte carga internacional y que tiene que ser muy ligado a mitad del siglo pasado en adelante, digamos, las dos, tres décadas siguientes, depende de los lugares, muy ligado a la apuesta por el desarrollo del país. Un desarrollo que tiene que ver con la formación de recursos humanos. Unos recursos humanos que tienen que ver con una planificación centralizada, con una educación permanente. Y ahí aparece un tema clave para lo que nos preocupa a nosotros. En la planificación, nosotros teníamos, yo me formé, no me formé en los 50, pero sí me formé en restos de esta perspectiva, tenemos listas de verbo con los que estaba bien planificar y listas con los que no. La taxonomía de Blum, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, lo que se planteaba era una planificación, que es lo que espera el país, el desarrollo de la industria, XXX, para eso necesitamos estos recursos humanos, para eso necesitamos planificar qué hace la escuela, qué aporta la escuela para ello, y para eso necesitamos perfeccionar, es la palabra que se usa en esa época, a los docentes y también planificar su tarea. Entonces, lo clave que aparece en ese momento en el campo son los expertos. Hasta acá la experticia estaba dentro del sistema educativo y estaban las autoridades del sistema educativo. Y acá la experticia empieza a aparecer del lado de unos personajes nuevos que se encargan de planificar, de preparar módulos de formación a distancia, que se vendieron por correo, la revista La Obra, que yo cuando era maestra compraba porque sugería que hacían la primera hora, la segunda, la tercera, y de qué modo enseñar, cómo se iba a enseñar acá en Misiones o enseñar en Tierra del Fuego fue lo mismo. Bueno, aquí hay entonces una perspectiva que cuenta con los docentes como recursos humanos pero que en términos de nuestro trabajo lo que plantea es la primera división técnica del trabajo. Hay técnicos que piensan y los docentes somos quienes hacemos lo que ellos pensaron. esta es una marca sobre la que volveremos porque no desapareció, pero nace aquí, nace en esa escisión, en esa división entre quienes van a pensar lo que hace falta hacer y quienes lo vamos a usar. Entonces, hay allí una tecnologización de la enseñanza, de esa tecnologización se hace cargo la formación, sobre todo el perfeccionamiento docente, y es el ritmo que aparece en la diáctica neoconductista y es lo que Cristina Davini llama la tradición técnica en la formación de los docentes. Hacia los 80, esto que decíamos nace a fines de los 50, en este mismo movimiento hacia los 80, en el mundo occidental y hacia los 90, en la Argentina la docencia y su formación pasan a ocupar un lugar clave. Pasan a ocupar hasta acá lo que veíamos era una reflexión más de coincidencias o no, pero el trabajo docente venía muy ligado a la construcción escolar, muy ligado a un plan de desarrollo. aquí lo que empieza a pasar en el discurso general es que la docencia y su formación pasan a ocupar un lugar central, son objeto de muchas políticas específicas y también son objeto de mucho discurso. Empieza un análisis a los discursos de a partir de esta época y los docentes son los que y entonces tenemos una carga, una lista, no una carga, una lista inmensa de responsabilidades. Es el tiempo de las reformas educativas, es lo que en la Argentina sucede en los 90. Quisiera hacer un paréntesis y una aclaración que tiene que ver con los 45, 50 minutos que tengo para conversar con ustedes y que por lo que vemos no puedo hacer más por un tema de atención. En la simplificación yo estoy viendo muchas cosas pero entre ellas dos que me parecen centrales. Una es que el proceso de mundialización de ciertas cuestiones, cuando digo mundialización básicamente digo mundo occidental, el proceso de mundialización se traduce de modo muy diferente desde los distintos países. No es cierto que encontremos lo mismo aquí en España y en México más allá de que tengan cuestiones comunes. Y la otra cosa es en este marco lo que estamos viviendo es una fuerte transformación de la relación del Estado con las escuelas y también del Estado con la docencia. Lo que voy a plantear es cómo nos parece a nosotros sucede aquí. venimos de decir parte de esa transformación tiene que ver con la aparición de nuevos sujetos. Esos nuevos sujetos son los expertos. Una aclaración más. Este fanbol dice que lo que hay que estudiar son las trayectorias de las políticas. en ese sentido una política no es lo que dice un gobierno. Una política es lo que dice un gobierno, es lo que traducen los inspectores y los equipos técnicos, es lo que sucede en las escuelas, es una trayectoria de las políticas. En ese sentido también estoy simplificando porque estoy planteando las tendencias más generales. Cerrado el paréntesis digo, entonces, un proceso de mundialización que nos pone en el centro. Quiero hablar de otro proceso que para mí es muy explicativo de lo que sucedió en ese momento y también de lo que sucede ahora. Uno podría caracterizar a partir de los 80 lo que una de las cuestiones que sucede cuando se estudia la cuestión ciudadana es la erosión de la confianza en lo público. Público entendido en sentido amplio. La erosión de la confianza en las instituciones. Esto lo estudia la ciencia política. Es un tema clave para nuestro trabajo. La confianza es una institución invisible. Pero es una hipótesis sobre el otro. Uno cree que el otro puede. Nosotros tenemos un grupo de estudiantes muy complejo este año. Sin embargo, el punto de partida es la confianza en que van a poder aprender. Es una hipótesis. No la comprobamos todavía. Pero sólo podemos encarar ese año de trabajo si partimos de la confianza en las posibilidades del otro. En ese sentido, también la confianza es pública. Es la confianza de la sociedad en sus escuelas y en sus ascentes. ¿No? En la Argentina 10 millones de familias no, 10 millones de niños entran a las escuelas todos los días de la mano de su familia, de alguien de su familia en general. Allí hay un gesto de confianza. Algo de lo que sucede allá adentro vale la pena. entonces decíamos por un lado la confianza es una hipótesis sobre el otro. Por el otro lado y no es menor es un economizador institucional. Déjenme darles un ejemplo de la vida cotidiana. Yo voy y prendo la luz en mi casa. Yo confío que nada va a saltar, que no me voy a quedar pegada porque la instalación hecha es la correcta. Yo deposito mis ahorros en un banco hasta el 2001. Yo confío que el banco tiene una serie de normativas, procedimientos donde yo puedo dejarme dinero y lo dejo más tranquilo en el banco que en mi casa. Bueno, en ese sentido la confianza es un economizador y permite que funcione nuestra sociedad. Esa misma confianza es la que hace que los papás y las mamás nos dejen los chicos todos los días a la mañana. En ese sentido es clave para que podamos hacer nuestra tarea adentro del aula y para que suceda en términos sociales. Lo que vienen a decir los sociólogos y politólogos es que vivimos en la sociedad de la desconfianza. que desde hace dos décadas básicamente vivimos en una sociedad de la desconfianza y algunos de los procedimientos que existen son procedimientos que tienen que ver con organizar la desconfianza. Voy a volver sobre eso pero lo que me gustaría retener ahí es pensar eso no está está escrito más de la sociología política que desde para pensar el campo de la educación y el campo del sistema educativo. Pero sí que acá hay algo que tenemos que pensar. Junto y cierro el punto de la confianza junto con la cuestión de la desconfianza la desconfianza en el Estado la desconfianza en lo público la desconfianza en lo común se produce una individualización. el responsable o la responsable de cada una de las cosas que sucedan somos nosotros y nuestro cuerpito cada uno de nosotros y nuestro cuerpito. Uno puede leer en esa clave lo que pasó en los 90 en la Argentina absolutamente los 90 son un periodo de crecimiento de la fragmentación y de la pobreza no vamos a abundar sobre eso es un periodo de fuerte reforma en el sistema educativo la en federal el cambio de la estructura bueno Córdoba acompañó en su periodo y en la docencia ¿cuál es el discurso? el discurso es reconversión y reciclaje la cátedra que está a mi cargo en la Universidad de Buenos Aires se llama formación reciclaje docente y el nombre está puesto a comienzos de los 90 reciclar a quienes sucedemos entonces junto con un discurso muy ligado a la eficacia en la idea del reciclaje hay una profunda desconfianza pensemos un poquito de esto nosotros tenemos en esa época no alguna cosa que voy a contar es un poco conocida para los jóvenes muy conocida para quienes se construyen los CBC que son los nuevos contenidos curriculares para todo el país ¿quién construye los CBC? los investigadores del CONICET ¿no? ahí también hay una edición del trabajo ¿quién piensa qué es lo que hay que enseñar? lo piensa el campo científico la experte científica es el periodo hasta la creación del INFO de mayor inversión en capacitación docente en la Argentina ¿por qué? con la idea de la reconversión si los docentes tienen que saber aquello nuevo que hay que enseñar y ahí por primera vez dice Pablo Binó un historiador de la educación hay una ruptura fuerte con la formación inicial lo que uno trae no alcanza pero sobre todo no sirve entonces necesitamos reconvertir y es distinto que perfeccionar ¿sí? perfeccionar parte de una base que todos tenemos que necesitamos mejorar acá es reconvertir también viene de la mano de los procesos de acreditación de la formación docente recuerdo mucho cómo transcurrió esto en la provincia de Córdoba que fue una de las mejores alumnas de lo que proponía el neoliberalismo en educación en los 90 a nivel nacional y en el marco del desempleo el desempleo llegó al 24,6 en ese momento el trabajo docente la idea de reconversión lo que cunde es el pánico de perder el trabajo el trabajo docente era un trabajo en blanco era el labor social de la familia en muchos casos la mujer era el sostén de hogar etcétera etcétera en ese contexto se crea lo que aún sigue existiendo que es un mercado notable de formación docente ¿no? siempre cuento una neta yo dirigía la escuela de capacitación docente en la ciudad de Buenos Aires en esa época una escuela muy grande una propuesta del Estado y en la ciudad pasaban cosas diferentes al resto del país porque tenía otro signo político este y había como hubo también en Córdoba este agentes truchos de formación que vendían puntos por dinero ¿no? ¿saben de qué hablan? bien un día una maestra me pidió una entrevista siempre repito esta nueva porque me parece que es mejor que la mitad de la conferencia me pidió una entrevista y me dice mirá te quiero contar una cosa me da un poco vergüenza yo hice un curso en Cedeba Cedeba fue un gremio trucho que existía en la ciudad de Buenos Aires después se expandió pero en la ciudad de Cotrabajar un gremio docente trucho que se dedicaba a vender capacitación a distancia ¿no? entonces me dice me anoté bueno estaba el cálculo tantas horas tanto enero me anoté hice el curso llevé el sobre con mi evaluación pero yo venía de retirar mi radiografía de rodillas y me equivoqué y entregué la radiografía de rodillas y estoy aprobada quiero decir eso habla de la mercantilización habla de la ausencia del Estado para regular ese mercado y habla de la desesperación docente por acumular un puntaje que no ponga en riesgo el trabajo de cada una y cada uno ¿no? entonces es en ese contexto de decir lo que vos sabés no sirve tenés que reconvertirte te cambiamos las reglas de juego se acreditan las instituciones de formación docente no es el caso de Córdoba pero hay provincias de la Argentina que cerraron todas las instituciones de formación docente que tenían en ese periodo es en ese periodo en que ahí se construye una imagen de un saber al menos insuficiente de quienes enseñamos como imagen pública y también se empieza a construir una imagen que aún opera que es la de los que quieren ser docentes tienen vienen con déficit ¿no? déficit cultural déficit de lectocritura déficit realista de todo lo que no tienen es inmensa ese es el tema sobre el que yo estoy investigando en este momento entonces en el frente a esa imagen lo que hay es que cada uno se siente responsable de lo que consigue pasa para pensar la acreditación pero pasa para pensar pasa también pensando en la formación docente continua yo sabré elegir los cursos que me den el puntaje que me va a permitir seguir trabajando yo yo estoy a caro de eso y por eso se desarrolla el mercado y por eso un mercado necesita quien consuma es un mercado con muchos consumidores cual es hasta muy ligado a la ausencia del estado por supuesto entonces la posición docente ahí aparece como debilitada la formación docente aparece por un lado como un componente imprescindible pero por el otro también sospechado porque ahí hay efectivamente de todo vuelve a aparecer la cuestión o se sostiene la cuestión de un campo donde piensan otros y nosotras o nosotros ejecutamos en el au aplicamos lo que otros diseñamos y uno podría pensar es por una larga conversación que no me da el tiempo hoy pero uno podría pensar todo lo que queda fuera en esas propuestas de formación muchas veces lo que nos toca trabajar en el aula en los documentos que nos llegan en las propuestas que recibimos es bien interesante trabajar sobre qué se incluye reconociendo que en el momento de incluir también se excluyen ejemplo vuelvo a Inés Nusser que es la que pensó más a este tema el guardapolvo blanco hace a todos y a todas las estudiantes iguales que incluye lo que está abajo que es donde quedan las diferencias ¿no? las zapatillas la ropa que traigo lo que comí el día anterior etcétera bueno si miramos la agenda la agenda de este periodo es una agenda técnica para describir nuestro trabajo los contenidos la didáctica en los circuitos existía algo llamado este el sujeto un módulo era el sujeto este al que vamos a formar es distinto su niño en el inicial primaria media etcétera y nada más no había ninguna otra reflexión que acompañe para entender ese tiempo eso también es un modo de pensarnos ¿no? entonces yo creo que la formación del Info trae otra cosa la construcción del Info del Instituto Nacional de Formación Docente en la Argentina trae otra cosa en primer lugar porque muestra el Estado Nacional responsable en un dato que ya existía que es que las instituciones formadoras son parte de las provincias es decir reconoce la transferencia como tal y a la vez dice algo de lo común tenemos que volver a construir yo trabajé en el Ministerio de Educación durante la gestión 2003-2007 fui secretaria de la comisión que creó el Instituto Nacional de Formación Docente siempre recuerdo porque me resultó a mí muy me dijo mucho nos dijo mucho una reunión de Consejo Federal donde un ministro de una provincia rica decía no tiene que valer lo mismo el título de alguien que viene de una provincia del norte que de alguien que viene de mi provincia porque de mi provincia yo doy garantías de la formación los que vienen del norte están muy mal formados bueno esa es una foto que hay que contraponerla con la de finas del siglo XIX es otro mundo es decir un país fragmentado que llega al punto la fragmentación que se puede decir no vale lo mismo el título de un docente que recibe en distintos lugares del país en esa fragmentación me parece que el Info opera tratando de volver a poner en común nosotros tenemos una deuda muy grande pendiente en la Argentina lo conversábamos hace un ratito con el padre que es el tema de las universidades acá estoy hablando de formación docente y de los institutos pero la verdad es que si uno mira el censo casi el 30% de los profesores que trabajan en escuelas secundarias en la Argentina vienen de universidades entonces cuando hablamos de formación docente también habría que incluir las universidades fue uno de los objetivos del Info menos logrados digamos lo que quiero decir es que me parece que la creación del Info jerarquiza la formación docente porque le da un presupuesto porque le da categoría de subsecretaría nacional cuando se crea el Info no es el caso de Córdoba solo había cuatro provincias en la Argentina con dirección de educación superior Santa Fe, Córdoba Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires es la más rica el resto la formación docente dependía de media hoy todas las provincias de la Argentina tienen una dirección de educación superior es un modo de darle otro lugar y otra visibilidad podríamos listar algunos de los aportes y también de las deudas del Info me parece que el Info aporta a renovar la agenda de la formación docente trae temas que eran inexistentes en la agenda muy ligadas a comprender el mundo en el que vivimos derechos humanos educación sexual integral pensamiento pedagogía latinoamericana son temas que no existían en la agenda de nuestro país y que me parece que aportan a una concepción docente diferente que es que no se trata solo de una cuestión técnica sino que yo voy a pensar distinto mi posición si entiendo más de otro modo de un modo más abierto lo que pasa con los chicos y con las chicas en la escuela lo que pasa las huellas de la memoria dolorosa de este país si reconocemos que los pedagogos latinoamericanos desde Simón Rodríguez hasta Freire también tienen para decirnos además de los pedagogos de otras de Europa básicamente tenemos una perspectiva profundamente eurocéntrica eurocéntrica quiero decir esto porque me parece que si uno tuviese que hacer hitos institucionales yo creo que Linfot marca un hito su creación por supuesto que Linfot tiene distintos roteros y eso va a ir cambiando quisiera terminar en diez minutos planteando algunas preocupaciones de este tiempo en ese en ese discurso de inflación de la posición docente y de la de la formación docente los organismos internacionales han sido grandes promotores si nosotros vemos el plan maestro que es el plan que se ha propuesto en los últimos meses el plan maestro dice exactamente lo siguiente citando un documento del Banco Mundial dice la calidad de un sistema se mide por la calidad de sus docentes ahí me preocupa bueno ya volveré sobre eso como hay dos cosas dice una un sistema educativo depende de sus docentes todos los que trabajamos en las aulas sabemos que nuestro trabajo es imprescindible pero que si no tenemos condiciones determinadas si no tenemos una autorización de la directora si no tenemos cierta autonomía para trabajar etcétera no depende solo de nosotros lo que pasa lo que los chicos y las chicas logran aprender pero la otra palabra ahí es se mide y entonces volvemos a aquello que empezó en los 90 que tiene que ver con el despliegue de los sistemas de evaluación es uno de los procedimientos de organización de la desconfianza a nadie se le hubiera ocurrido evaluar a Rosita del Río la directora de la escuela de comienzos tampoco a nadie se le hubiera ocurrido evaluar a mediados del siglo XX pero ahora frente a la desconfianza uno de los procedimientos es el de la evaluación en el sentido si uno vuelve a la idea de varieta mágica aparece como yo les escribía al principio la evaluación pareciera que la evaluación mejora eso no es un discurso argentino argentino ha estado aislada de sistemas evaluativos y vamos si evaluar es medir evaluar es comprender evaluar es individual evaluar es colectivo evaluar es solamente lo que sucede al interior del agua o es pensarlo de otro modo el INFO también había construido procedimientos de evaluación muy complejos es un problema ese pero lo que eran de una hechura colectiva lo que hoy tenemos por delante y lo deben saber todos muy bien es que en pocos días se va a hacer la evaluación enseñar que es que van a tomar una prueba muestral este año a los estudiantes de cuarto año de formación docente de todo el país me parece que de nuevo estamos confiando en un instrumento los argumentos de la prueba son argumentos interesantes recibir un insumo para poder pensar las políticas de formación docente pero me parece que de nuevo estamos buscando procedimientos demasiado simples para una cuestión que es mucho más compleja entonces me gustaría cerrar con tres o cuatro cosas puntuales lo primero puede sonar muy simple pero estoy muy convencida de ello nuestro trabajo es cosa seria y junto con ser cosa seria es cada vez más compleja de ninguna respuesta simple alcanza para entender lo que hacemos y lo que sucede en las aulas es cosa compleja y requiere una serie de condiciones lo segundo nosotros tenemos un trabajo tenemos un trabajo que está absolutamente comprobado es rico cuando es un trabajo colectivo tenemos un trabajo que es un trabajo intelectual y la formación también hay que pensarla con esos rasgos un trabajo intelectual colectivo un trabajo intelectual colectivo de producción de lo común no entiendo la producción de lo común como aquella que se hacía a comienzos o a fines del 19 pero tenemos que reinventar lo común no en términos de homogeneidad claramente ha explotado hoy los derechos por suerte de múltiples comunidades tradiciones etcétera eso no tiene por qué alejarnos de poder producir un común ¿qué hacemos en nuestro trabajo? nosotros nos dedicamos a la transmisión de la cultura cuando digo transmisión lo digo en el sentido de Filipe Merier en el sentido de Jasún en el sentido de Jorge La Rosa no digo transmisión por repetir exactamente sino lo digo en el sentido de que reconocemos a los otros como herederos Filipe Merier tiene nosotros que transmitimos transmitimos porciones de la cultura es decir de la imagen de la enciclomedia de fines del siglo 19 que todo podía ser transmitido ahí está nosotros sabemos que elegimos que hay un canon podemos también discutir ese canon pero transmitimos porciones de la cultura cuando transmitimos porciones estamos seleccionando qué incluimos y qué dejamos afuera entonces hay algo muy interesante para pensar en la formación ¿cómo cargo la mochila para decidir qué incluyo y qué excluyo? yo tengo que haber leído García Márquez a Miguel de Cervantes Saavedra y a Paulo Coelho para decir qué quiero enseñar si no tengo que enseñar solamente aquello que me dicen ese libro que alguien eligió ¿para qué transmitimos? Jesús dice una cosa muy linda dice una transmisión lograda es aquella que permite que el que la recibe haga con eso otra cosa nosotros no transmitimos para clonar nosotros transmitimos para que los que lleguen puedan producir otra cosa y ahí es donde me viene siempre Philippe Merier Philippe Merier un pedagogo francés que dice nuestra tarea es la de presentarle a los que llegan a los nuevos en términos de Anare nuestro mundo nuestro mundo en común cuando lo presentamos seguramente está bueno que también les digamos mirá esto no me gusta esto no está bien esto no quiero que no quisiera que siga pasando pero confío en que pasándote a vos aquello que logramos producir ustedes puedan hacer un mundo más justo entonces ¿saben qué? tenemos que desconfiar de las varitas mágicas tenemos que desconfiar de las varitas mágicas porque decía nuestro trabajo es cosa seria es cosa compleja nos involucra necesariamente a nosotros y mucho más que a nosotros tenemos que poder exigirnos y exigir aquellas cosas que dan cuenta de esa complejidad porque no hay modo que podamos habilitar a las nuevas generaciones si no tenemos las condiciones y nuestro compromiso para que eso suceda ahora también quiero decirles no creo que nuestro trabajo no sea mágico es distinto creo que la formación no es una varita mágica pero yo creo que nuestro trabajo no tiene mucho mágico entonces le voy a leer para cerrar ¿está bien? para cerrar este un extracto que saqué de un libro de Pablo Neruda Neruda hacia el final de su vida escribe un libro precioso que se llama Confieso que he vivido y en Confieso que he vivido él dice lo siguiente dentro del auto me explicaron que estaba invitado a dar una conferencia en el sindicato de cargadores de La Vega el puerto cuando entré a aquella sala estartalada sentí el frío del nocturno de José Asunción Silva no solo por lo avanzado del invierno sino por el ambiente que me dejaba atónito lo cierto es que pensé leer unas pocas estrofas agregar unas cuantas palabras y despedirme pero las cosas no sucedieron así al leer poema tras poema al sentir el silencio como de agua profunda en que caía en mis palabras al ver como aquellos ojos y cejas oscuras seguían intensamente mi poesía comprendí que mi libro estaba llegando a destino seguí leyendo y leyendo conmovido yo mismo por el sonido de mi poesía sacudido por la magnética relación entre mis versos y aquellas almas abandonadas la lectura duró más de una hora cuando me disponía a retirarme uno de aquellos hombres se levantó era de los que llevaban el saco anudado alrededor de la cintura estalló un sollozo otros varios también lloraron salí a la calle entre miradas húmedas y rudos apretones de manos ¿puede un poeta ser el mismo después de haber pasado por estas pruebas de frío y fuego? bueno esto es mágico lo que nosotros muchas veces logramos en el aula también es mágico no es varita en nuestro trabajo gracias gracias de una artista que se llama Oíd Mortales. ¡Ay, es bellísimo! Es una artista que está ahí. Es una gran artista. ¡Qué lindo! Que nos hizo pensando en el pandeo en la primera. ¡Y los miramos! Oíd Mortales. ¡Miren, está precioso! Sí, qué lindo. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Muchas gracias. Te felicito. Ay, de la carapela. Claro, todo lindo. Gracias. Gracias.